Incendio en una casa de citas. Ocurrió este miércoles a la mañana muy temprano y no hubo que lamentar víctimas. Sí, en el día de la fecha aproximadamente a las 6 y 30 horas se tomó conocimiento de un pedido de socorro por un principio de incendio en el inmueble emplazado en Calle Islas Malvinas al 1650 aproximadamente. Es así que en forma inmediata acudó tanto personal policial de la jurisdicción como personal de bomberos de policía y bomberos voluntarios. Una vez en el lugar se contactó que efectivamente se trataba de un incendio en una habitación cita en la planta alta del inmueble, el cual inmediatamente fue sofocado por el accionar de personal de bomberos. Y posteriormente estuvo ya trabajando el perito bomberil y dio a modo de adelanto que el origen del ignio se habría producido de manera accidental. El inmueble estaba habitado al momento que se inició el foco ignio y al acudir tanto personal de bomberos de policía como voluntarios no hubo que lamentar ninguna víctima ni persona lesionada y mucho menos se produjo ningún tipo de incidente.